No me lo puedo creer, ¿quién está aquí? No No ¿Diego? ¡Diego Snipper! ¡Diego Snipper, tienes al chat revolucionado! ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¡Diego, te has hecho famoso! ¡Diego, te has hecho famoso en TikTok! Diciendo que DJ me sigue en Instagram Todo el mundo, chavales, os quiero ¡Invítame, marito! Ni me confesa, o sea, es que ni me hago Pero... Pero... ¿Me puedes hacer caso, Diego? ¡Diego, chavales! ¡Cien mil seguidores en TikTok! ¡Gracias a mi Tito Mario! ¡A mi Tito Mario! ¡Invítame, marito! ¡Diego! ¡Doce mil en Instagram! ¡Invitarme a Gigi! ¡Marito! ¡Tócate el ojo si me quieres! ¡Invítame, marito! ¡Pero me estás oyendo! ¡Pero me estás oyendo! ¡Diego, sniper! ¡Dime, invítame, panqueque! ¡Te amo, te sigo en TikTok! ¡Eres lo máximo! ¿Quién es DJ Mario? ¡Spursito! ¡Invítame, cachito! Ya sé que no tengo el micro Pero me puede estar escuchando ¡Eres lo mismo! Gracias.